El hombre lobo se ofrece para cruzarse como un perro de raza Pero no engaña a nadie, las brojas se ejercen en la casa de campo Y en vez de cerebro los zombies gimen Trabajo La tierra de mordos parece Disneylandia Si no comparamos con la nueva España Eres extorsión, policía, recesión Son los monstruos que cuidan el reino de enterrar Los monstruos de siempre no meten ningún miedo Ahora otros alimentan nuestras peores miedos Los nuevos monstruos están muy preparados Dejan a los clásicos en la cola del pano La nueva hornada de ellos que han platizado Llegando a nuestras vidas los tienen horrorizados Se confunden en la tele con los seres normales No tienen superpoderes y no llevan disfraces La tierra de mordos parece Disneylandia Si la comparamos con la nueva España Eres extorsión, policía, recesión Son los monstruos que cuidan el reino de enterrar Eres malo, polis malos Eres malo, polis malos La tierra de mordos parece Disneylandia Si la comparamos con la nueva España Eres extorsión, policía, recesión Son los monstruos que cuidan el reino de enterrar Los monstruos modernos tienen hechizos nuevos Tengo entre leches huevos, te cagarás de miedo Eres extorsión, policía, recesión Son los monstruos que cuidan el reino de enterrar Se ha jodido el cañón, pero no es para llorar